Y estamos comenzando un nuevo capítulo de Morita con Miel Ah no, 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 ¿quién es este personaje que tengo aquí al lado sentado? Sáquenme la pista que llegó la Queen Ah ya, estamos partiendo este programa de otra forma No, Miel, salud, con el agua bendita ¿Con el agua bendita? Para curar la putería Ah que, esa frase se la he escuchado a alguien, no sé a quien Ya, ahora sí he vuelto Hola, pues Morita Hola, pues ¿cómo están? Morita Queen, ¿cómo estás? Oye, sí, porque hay días, ¿sabes qué? Me dio la hueá Como que ya te lo digo, me dio la hueá Quiero hablar de la reina ¿De la reina de quién? De la reina mía, de la reina del reggaetón, de la reina del ragamofi Wow, ¿cuál es esa reina? Yo tengo varios postulantes como reina del reggaetón Pero creo que hay una que se gana ¿Señoras? Señoras y señores Hoy día vamos a dedicarle Bienvenidos A Radio Hoy Agarra a su pareja por la cintura Ok, prepárense porque este capítulo va a ser especial Y dedicado No está fácil Dedicado a la máxima A la queen del reggaetón De la old school Ivy Queen Queen, Queen Aplauso Y se hizo la luz con ella Eso A ver de no, Ivy Queen Espérate que esta canción me prende mucho Me encanta Si tú no quieres que yo baile arriba de la mesa, cámbiame el tema Que pa' la cama Oye, Dani ¿Estás por ahí? ¿O no? Aló tío Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes Tío, hoy, ¿cómo están? Bien Muerto de frío, pero bien Pero cómo, tiene que bailar un reggaetón y se le pasa el tiro Con un cortito de pisco para atrás Dicen que bailando no hace frío De hecho, gracias a eso sobreviví el otro día Ya les voy a contar La vi en una imagen Tengo muchas cosas que contar Muy buenas, muy buenas Oye, no, no sabes cuántas cosas tengo que contar Pero vamos a partir con la reina Con la Queen Porque hoy día dijimos, ¿sabes qué? En este Miss Pride Vamos a buscar a los artistas Que han estado siempre poniéndose la camiseta Por, por supuesto, toda la comunidad LGTB Y una de ellas Es Ivy Cuéntame un poquito sobre Ivy Queen Para la gente que no la conoce Ivy Queen Tiene Esa maldita tiene 51 años 51 años La Marta que le dicen Marta se llama Mira, Marta es su nombre Oficial Oficial Pero siempre fue el apodo de Ivy ¿Ya? Ivy Queen Oye, Ivy Queen ¿Tú que estás más o menos en qué año comenzó a cantar Ivy Queen? Yo sé que hiciste la tarea Así que quiero saber Datos Mira, ella partió Ella nació ya en ¿En qué año? Ah, hace 51 y otro Hace 51 Pues saquemos la cuenta Usted puede sacar la cuenta con el calculado Y le vamos a la baja en matemática Hoy que me avisa la bonita Quizá tú tú puedes ponerme yo ya Con su salida Ya, ya, ya Ok Pero en el 96 hizo su primera canción solista En el año 96 Sí, porque ella ya tenía un grupo Que se llamaba The Song The Song ¿Ya? Algo así era Yo no me acuerdo No, es que la bonita está media resfriada Así que téngale paciencia Lo siento Lo siento Hoy día es modita con miel Modita Queen Volví con la modita Sí Modita Queen Oye, me dices que ¿En qué año? En 1996 En el 96 hizo su carrera ya solista Porque ella estaba con un grupo Pero duró un añito Un añito en el cual En el cual después con DJ negro Ya, la sacó a la luz La sacó a la luz Y siempre ha estado con Sony Music A la edad de 6 años Yo no recuerdo si la escuchaba Por supuesto Pero tengo la idea De que la primera vez Que me encontré con ella Había sido como a las 11 A los 12 Ya con temas conocidos Como esto ¿O no? O esto llamaba Mucho más nuevo No, esto es muy nuevo ¿Nuevo? Porque ella era con el ragamuffi Ya Hip hop Dancehall Ragamuffi Esos eran sus estilos musicales Iniciales Claro Después ya empezó El tema del reggaetón Porque ella es puertorriqueña O sea, se vivió todo ahí Mira Todo se vivía ahí Es que en Puerto Rico Como que salen muchos Muchos reggaetoneros De diferentes estilos Pero claramente Es una cuna De reggaetoneros Así es Pero como todo país Que todavía no salía Tanta influencia De Puerto Rico Aunque la habían Pero no salían Tuvo que viajar a Estados Unidos Claro Siempre tienes que viajar A otro país De repente Para poder pegar Es fome eso Es fome que no Te pueden reconocer En tu propio país Teniendo tremendo talento Y una voz bastante Peculiar Particular O sea, tú cerrás el ojo Y no hay nadie Que cante como Ivy Queen Discúlpame De hecho al principio Al principio Era muy confundida También con una voz Más aguda Más de hombre Claro Entiendo por lo que Veníamos conversando Morita Ella fue bastante Discriminada Por su estilo musical Por su voz Mucho más grave O sea Siempre el género urbano Fue mucho más Masculino Masculino Arraigado En ese tiempo Entonces ella llegó Ay, qué lindo Conmemorando el mes Pride También vamos a estar Con puros cantantes Que apoyan Y acompañan El movimiento LGTB+. Me parece perfecto Porque es el mes Y por eso lo queremos Conmemorar con Puras reinas Con puras reinas De todos los flows Sí, de todos los flows Y por eso también Una gran parte Escogimos a Ivy Ella fue En el 2012 Una de las grandes Mentoras De que el matrimonio Por la igualdad Se realice Mira Ella se puso la camiseta Y siendo que ella No es lesbiana Claramente O sea Que se entienda Que estos artistas Que apoyan el movimiento Es justamente porque Creen en el amor libre Y no porque Sean De la comunidad Pero lo sienten Parte de ellos Porque tienen amigos Porque sus bailarines Porque su maquilladora Los vestuaristas Hay tantas personas En el mundo del arte Que tienen la posibilidad De ser Mucho más En este tipo De profesiones De hecho Que buen punto El que tocaste Yo recuerdo Cuando también seguí Mucho a Beyoncé Cuando estaba chica También me metí Mucho como en su En su historia Y una de las De las bailarinas Viste que son tres En ese video Una de ellas Era su Su coreógrafo Mira Su coreógrafo Su coreógrafo Ah ya Cacha No y que Que tremendo video Que yo creo que Si uno hace así Al quero se nos viene A la cabeza Mira Yo creo que Si vemos ese video Quizás no vas a saber Cuál es Así Estaba transformado Total Totalmente Ya De hecho Todavía actualmente Su coreógrafo Mira Y baila en los escenarios Y también es Una influencia Gigante La que hay detrás De cámara O sea Las bailarinas De todo Yo creo De todos los géneros Ahora se ha visto más Porque antiguamente También El flaquita Y tenía que ser bailarina Ahora ya no No Ya los estereotipos También se acabaron Eso me gusta Porque estamos Cambiando de era Estamos en otra generación Y hoy en día Podemos visibilizar Lo que antes no podíamos O sea Probablemente el coreógrafo En ese momento Independiente de que le haya gustado O no Vestirse de mujer Quizás tenía que hacerlo Para que pudiera salir el video Sin problema Pero hoy en día Ya cada uno se viste Como quiere Se pone la ropa que quiere Si es hombre Que quiere ocupar vestido Todo bien Y no necesariamente Y ojo Que la ropa No tiene género Y el color tampoco Por supuesto Muy importante Uy la morita Estaba No te puedo creer Perdón Estos trabajos nocturnos Que tiene la morita Que así Oye No pero si tiene Este viernes Tiene otro evento Y espero que se me cuide Bien hoy día Para que lo de todo Mañana En disco Por si quiere ir a bailar Un par de canciones De B-Queen No 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 voy a contar Los otros secretos No Es que ella sale bien Desabrigada Claro Cuando va a bailar Eso No el sábado Me la di de perra empoderada Ahora soy una perra Perra resfriada Con catarro Y con tos de perro Con tos de perro Sí Ya Morita por favor Cuídate Sí me voy a cuidar Oye pero Volviendo al tema Ok Me interesa mucho Hablar de Evie Porque en todos los sentidos Ella fue una grande O sea Propulsora Ya meterse en el género Que era muy masculino Muy machista De por medio Sufrió mucho bullying En muchas entrevistas Que yo he escuchado de ella Sufrió ese bullying Simplemente por su tono de voz Y porque fue mujer Simplemente así como ¿Cómo una mujer va a querer ser La queen del reggaetón? Imposible Eso imposible Pero hoy en día Y a los 51 años Ella sigue siendo La reina del reggaetón O sea De hecho Que Karol G Diga O sea Que me diga mi nombre En su canción Para ellos es como máximo Porque es la reina O sea Si Lo hay inicios 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 Lo hay inicio Lo hay inicio Lo hay inicio Con muchas canciones con otras personas Exactamente Claro Y Looney Tunes fue uno de ellos Que fue esa canción Ay nuestro amor se acabó Tremendo tema ¿no? Y ahí cuando salió Ahí sí Ya la valoraban como era De ahí dijeron Oye, ya, respetemos el flow Ya, respetemos el flow Esa es una de las cosas importantes O sea, ya se empezaron a dar cuenta Todos los cantantes masculinos Que ninguno iba a cantar como Ivy Queen Claramente Y el flow que ella desprendía O sea, porque, ojo Esto como de derrochar flow O sea, yo tengo una pinta particular Ella comenzó con las uñas largas Con las pestañas gigantes Ella marcó una moda, un hito Y hoy en día, como se viste también Es como me gustaría llegar a los 51 felices Yo puedo decir que ella le abrió el mundo A muchas cantantes de reggaetoneras actuales Así es Así es Porque si no hubiese habido una mujer Que se atreviera a tanto Las de ahora tampoco se atreverían a más Tienes toda la razón Tienes toda la razón Y por eso que queremos agradecer A toda la gente que ama a Ivy Queen como nosotras Si a ustedes les gusta Mándenos un mensajito al teléfono Más 56963-550152 Así es Oye, y estoy bastante preocupada Con respecto a eso de los mensajitos Están medios tímidos Y en este mes cuando tenemos que más celebrar Si hay que molestar a la mora Se llena de mensaje Claro Pero si no hay que molestar a la morita Pero si no hay que molestar a la mora No mandan mensaje No puede ser así la cosa, chiquillos Este programa es para que ustedes participen Que nos cuenten ¿Qué les parece la música que les gusta? ¿El reggaetón? ¿Les gusta Ivy Queen? ¿La conocen? ¿No la conocen? ¿Sabés lo que más me gusta? A ver Es que muchos del reggaetón antiguo Obviamente no eran tan explícitos como ahora Así es Pero ella sí era explícita Directa Con los hombres Sí, pues Entonces me gusta A mí me gusta Yo creo que la canción ¿Cuál es tu canción preferida? Porque yo tengo la mía Ojalá que no sea la misma A ver, dale ¿Tu canción preferida? No, mi canción La vida es así La vida es así Ok Es muy buena Esa es su preferida Dedíquenlo Perros Ya La vida es así Esa es la canción de la morita Para mí Esa que dice Pero para la cama no voy Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo creo que fue la canción Que más escuché de ella Y que todavía Todavía O sea Tú en cualquier carrete Que vayas a hacer de casa Se pone esa canción Y toda la gente la conoce Así que Ustedes en la casa ¿Cuál es su canción preferida De Ivy Queen? Esa es la canción de la vieja Señoras y señores O sea, o sea Que yo puedo bailar Pero Pero espérate Que solo puedo bailar Pero yo a la cama no me voy No, po Discúlpame Ahí te la dejé Y yo te bailo Te caigo toda la sopa Pero chao Y no está fácil A ver Y no está fácil Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Ya te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy La cosa que Te das cuenta que no eres Lo de ella así ¿Era directo? ¿Era directo? O sea, yo puedo bailar Lo puedo pasar bien Pero ojo Respeta ahí El límite Respeta mi flow Sí, o sea Una cosa es bailar De arriba abajo Todo el asunto Pero no es lo mismo Que te inciden O te obliguen a otra cosa Entonces ella siempre Marcó el límite Y encuentro que es genial Esta canción No, y aparte que también El tema del ragamufito Tiene una improvisación Maravillosa Que no toda mujer También se ha visto Y se le entienden Todas las palabras Ojo Sí, porque vemos Muchas raperas mujeres Yo sigo muchas raperas Mujeres Maravillosas Pero que lleven un flow Como Dembow Es muy difícil Porque es otro tipo De música O sea Pero por supuesto Entonces no Maravillosa Yo la voy Ya La fuiste a ver ¿La fuiste a ver? Ya, ¿y cómo fue eso? Cuéntame La fui a ver al No, decía al estadio Porque es de hondo Pero no importa Ya No me voy a meter en equipos Ya, no hablemos de fútbol Por eso dicen en mi casa Ni de religión Ni de fútbol Ni de política Así que vamos a hablar Ya, pero la fui a ver De la música Estuvo Don Omar Estuvo Teo Calderón Ya Estuvo Ñengo Flow Puro hombre Y estuvo Me falta uno ¿Alguna otra mujer o Ella era la única queen? La única La única La única caballota La grande era incomparable Mira Y a ti Tío Hoy Que estás por ahí Ajá ¿Te gusta The Queen? Sí, de hecho Me trae muchos recuerdos Cuando Cuando en esas épocas Uno comenzaba A carretear Ya Ir a las discos Me trae muchos recuerdos De esa época Los primeros más buen disco Una cosa así Sí, y yo me acuerdo Que en ese tiempo Tampoco el internet No era muy fluido Claro Entonces uno Que siempre le ha gustado La música Los controles Y poner música Estar bajando canciones De Ivy Queen No sé De Looney Tune Estar ahí Esperando toda la noche Que bajen varias canciones Porque antes era así ¿Ah? Antes de no sé Habían programas Que se descargara una canción Se demoraba toda una noche Me acuerdo que Con esos temas Pasaba Ya De hecho yo revelé algo En otro programa Que cuando estaba chica Con un pendrive Yo lo dejaba grabando Toda la noche En un canal En un canal Que me parece que era la red Pero daban toda la noche Música Solo música Entonces yo dejaba mi pendrive Ahí grabando Al lado de la tele Toda la noche Para escucharlo Qué pobre Qué pobre Mirá acá no me llaman Jóvenes A ver Dice Es que la canción Yo quiero bailar Es otra cosa No hay nada parecido Una referente Y adelantada a su época Porque rompió Muchos estándares Exacto Mira la gente Piensa igual que nosotras Ella llegó como Propulsora del reggaetón Y a marcar Una generación Y más Porque ella todavía Está activa En la música De hecho Una de las cosas Yo lloré Por la primera vez que supe Yo estaba igual Un poco más chica Y hasta el día de hoy Ella sigue batallando Con un cáncer Ya También leí algo sobre eso Ella batalla Hace mucho tiempo Con un cáncer Y Pero sus conciertos Sigue O sea Ella no se va a detener No Y han Han visto Los tras de cámara Cuando ella sale Del escenario Y sale mal A doloría Me imagino Debe ser muy 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 Rígido Tener una enfermedad Pero Tu sentimiento De querer cantar Y de De querer seguir De seguir montando fiesta Porque ojo O sea Ella Este tipo de música O este tipo de show Al final la gente va a descargarse A bailar A disfrutar A desconectarse A revivir momentos Con este tipo de canciones Entonces Ella Teniendo esa enfermedad Pero aún así Cantando y siguiendo Sus shows son tremendos O sea Quimioterapia Pero no ha bajado nunca El ritmo de su De su De hecho está Vieja y más rica Mira Yo igual encuentro Que está estupenda Nosotros no somos feas Somos pobres Exacto No hay persona fea Oye ya Pues los inversionistas ¿Cuándo? Me hace falta Un inversionista Si no quieres pisar Un cirujano Nosotras felices Ni un problema Oye este programa El que más ha mudado de nombre Mudado de nombre Eso que hemos pasado A modita con miel ¿Cierto? Morita con miel Y hoy día es morito con miel Morito con miel Morito con miel Sí porque estáis como medio ronco Así que sí Es que es especial Ivipo Ah Se preparó Se preparó Esto es todo programado Para que ella tuviera Esta voz el día de hoy De hecho les cuento Un chiste que pasó El día sábado ¿Qué pasó? Yo fui a carrer O sea a trabajar A trabajar A trabajar Por favor Y ya terminó La pega y todo Y había muchos globos Con helio Y empezamos a A jugar con el helio ¿Ya? Yo hablaba igual Igual con Sí Con el helio Sin el helio Pero igual Nadie me creía Que yo sí Aspiraba el helio Pero era mi voz Ay amiga Morita tenés que cuidarte Esa voz niña Por Dios Sí pero la tengo que cuidar Si quieres mandarle remedio Para el resfriado A la morita Por favor Necesita algún tipo De paracetamol Penedol O no sé Ella verá lo que necesita Para Hay un remedio Que están Ofreciendo ¿Cómo se llama? Termina con dol Dol Ah ya No si lo dijo ella No tuvo ni un problema En decir penedol Y empieza con pene Sí Ah ya Con eso se mejoraría Rápidamente mi amigo Morita Oye Oye ¿Por qué son tan desordenados? Solo para el resfrio Pero este resfriado No es porque me taparon Las patitas Estamos claros No claramente Un sudor de pecho Eso sería bueno Para el resfrio también Yo hice una encuesta El otro día Cuando me resfrié Y la gente dijo Que sí Que era efectivamente Bueno Y hice la prueba La verdad es que sí De la sudor de pecho Sí No, no Tú te tomás una michela Y te acostás Y empezás a sudar Como loco Y eso se te pasó Ah, ni tapsí ni nada No, no, no Una michela Sí Un poquito de merguien Un poquito de limón Y con eso se me pasó Y con eso se me pasó Inmediatamente Además de la sudor de pecho Ah, qué buen consejo Mira qué buenos consejos Doy los jueves por la tarde No, perfectos consejos Esos consejos Quiero para mí Oiga Yo quiero decir algo Necesito que tú me digas algo Que no conozcamos de Big Queen Porque tú hiciste la tarea Algo que no sepamos Que se llama Marta Que se llama Marta Ok Eso no lo sabía Acabas de ganarte un punto Ok ¿Alguna otra canción? ¿Estará trabajando en algo? Su primer disco Fue en el 97 Mira Su primera canción en el 96 Su primer disco en el 97 No se demoró tanto En sacar disco la cabra Tenía todo el talento Como solista para nada Máxima entonces Oye Marita Tú sabes si ella está En este momento Trabajando en algo nuevo Alguna canción con alguien Mira De las últimas canciones Que yo he visto Ya Que me he metido Como en su fancilla Enclavito Por temas de enfermedad No ha podido Del todo Trabajar con Con algunos De los artistas Pero sí Tiene muchas canciones Con nuevas Artistas mujeres Mira Se van a sacar Harto feed Con Con chicas Entonces Con chicas ¿Con quién te gustaría Verle una canción? Mira Ya leís Quiero una canción De ellas Porque el que hicieron Fue una canción De Evie Que lo cantó Karol G Ya Pero me gustaría mucho Una canción De ellas Ambas dos Una canción creada Por Karol G Y La caballota Exactamente Me parece una muy buena idea Yo tengo a otra puertorriqueña De la que quiero conversar ¿Sí? Aprovechando que estamos En el mes Pride Y aprovechando que me gustaría Sería hermoso ver A las dos Cantando una canción juntas Una puertorriqueña Que se llama Joan Mico Sí Tengo que decirlo Tremendo pedazo Mujer Preciosa Divina Hermosa Y bueno Ella hace reggaetón Diverso Como le llamo yo ¿Rudia como yo? Es rubia Es más rubia Eso no importa Pero sí es guapa Es guapa A lo que voy Es que también es puertorriqueña Ella es trapera Por lo que Se ha considerado Que Dentro de todo Partió haciendo Un poco más de trap Pero yo la he escuchado Haciendo otro tipo De canciones Tiene bastantes Fiat Con cantantes Bastante conocidos Hay uno con Fade Que es muy bueno Con Nicki Nicole Con Nicki Nicole Con Kazoo también Y ella me gustaría Verle una canción Con la caballota Oh Que sería buena la combi También tiene una canción Con villano antillano Muy buena Tiene una discografía Bastante buena Ha sacado hartas canciones Y una de las artistas Que para mí Tiene un flow también Diferente Nuevo Rompiendo estereotipos O sea No se ve mucho A mujeres cantando Para mujeres No po La verdad es que yo No había escuchado Una mujer cantando Para mujeres Creo que tengo Algunas otras referentes Pero ella Definitivamente Toda su discografía Es Ey A mí no me gustan los manes A mí me gustan las chicas Quiero que me bailen Y todo bien Entonces me gusta Me gusta su flow A ver si usted no la conoce Puede buscarla John Mico También puertorriqueña Jovencita Tiene mucho talento Por delante Así que Sería fantástico Si hicieran un Confía de ellas dos juntas Buena Buen junte Buen junte Se consideran también Morita Como todos estos artistas Que apoyan el movimiento Ya sé que Que sean o no sean De la comunidad Pero apoyan el movimiento Son unos cantantes Que se les llama Que tiene que ver Con defender O apoyar el movimiento Y hay varios cantantes Nacionales Y de afuera Que apoyan el movimiento Y como estamos En el mes Pride Vamos a darle Un paso A varias Que son las que están Poniéndose la camiseta Siempre con la comunidad Creando canciones También para el amor libre Y aquí tenemos Una cantidad infinita Pero te lo voy a contar A la vuelta De comerciales ¿Ya nos vamos comerciales? No Te quiero contar algo antes No O seis minutos Para los comerciales Ya son las cinco Veinticuatro Morita Se nos pasa muy rápido Oye Demasiado rápido No te lo puedo creer No te lo puedo creer Ya Te tengo un chisme ¿Qué chisme? Porque Siento que algo Muy importante Para los artistas Es la humildad ¿Ya? ¿Y el lunes? ¡Ah! Voy a contar algo Este es un secreto ¿Dónde andabas el lunes? Dilo Lo voy a contar Yo andaba Y va a quedar la cagada Ya Lo voy a contar Antes de irme a comerciales Porque después podemos cortar Justo otra parte Porque esto es solo Para la gente Que se conectó al programa Este chisme es bueno Primicia para los que están viendo Primicia para solo los conectados Ya El lunes Yo me fui a maquillar Un videoclip En el cajón de Maipo Ya Quiero contarles Que estábamos En temperaturas bajo cero Pero cuando uno Le gusta lo que hace No importa el frío que haga No, claramente no Estamos claros Era una canción Con tres artistas nacionales Tres Uno de ellos Y me paro hasta la música Ajá Uno de ellos No Redoble de tambores No tiene tambores Ya Uno de ellos es Harry Natch Conocida Ya Ya El otro de ellos Se llama Dere Que es un sol Y el tercer participante No puedo no decirlo Marcianek No Sí 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 Estuvimos Maquillate a Marcianek Espérate que te quiero decir una cosa Niña por Dios Esto es solo un secreto A la gente que se conectó Ah 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 Yo te juro que yo lo vi pasar Cuando llegó Nosotros teníamos un set de maquillaje Por supuesto Están re flaco Casi no lo veo pasar Porque era muy larga Eh Pero para serte franca Tengo un descargo Que voy a hacer aquí En vivo e indirecto Sin censura Sin censura ¿Qué dice el público? Sin censura ¿Lo cuento o no le cuento? No, no sé A lo mejor voy a esperar Que alguien me mande un mensaje A ver que lo cuente Que lo cuente No Claro que sí Mira que soy No me quiso contar nada No Hasta que llegáramos al programa No No me contó con quien se vio Ni a quien me siguió Pero ahora te acabo de contar Con quienes trabajé Y ahora me va a hacer esperar A un mensaje de usted A ver si usted es la casa Quiere saber cuál es el chisme Mándenos un mensaje Al teléfono más 569-63-5501-52 Solo si quiere saber el chisme Si no No le voy a contar nada La morita Si usted no me pregunta ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Pero tengo un chisme Bueno, bueno, bueno Así Para dejarla embarrar Oye ¿Y bailaste? Ya Bueno Que yo fui a maquillar Pero también fui de modelo Ella Ya pero Pero mira Ese personaje Vamos a ver en un video Yo tengo varios videos Clip por ahí Para que lo sepa No, pues pello De Marciané Que pues nunca te había visto Como en ese estilo Pues que Pues que mira Siempre que Jamás pensado Jamás pensado Yo tampoco lo pensé tanto La verdad Pero A lo más que podría tener Un video con Marciané Que es tomando Tomando Tengo una productora Muy buena Con la que trabajo Y necesitaba Personas exóticas Y dije Ya listito Estoy Ah Permiso Con permiso Permisito mi cielo Aquí vengo yo Con este flow violento Sí La exotic Quiero decir que Mi aparición O la parte que grabamos A mí me tocó Casi a las dos y media De la noche Con un frío bajo cero Señora y señora Yo quiero decirte Que no sé Cómo estoy de pie En este momento O sea Yo debería Tú deberías Tener mi resfriado Exacto Tú te resfriaste por mí Una cosa así Pero bailando No hace frío Dicen por ahí Eso es verdad Después de la salida Te lo encargo Ay ojalá A mí me da plancha Aparece de modelo Pero ojalá que les guste El video Está interesante Interesante No puedo contar Sobre qué es Interesante No puedo contar Sobre qué es Pero el chisme Lo voy a dejar A la vuelta de los comerciales Solo si me lo piden ustedes Por el teléfono ¿Vamos a los comerciales? Porque tengo cosas que decirte Así que vámonos a los comerciales Pero ¿Por qué eso ya? Nos vamos Nos vamos Nos vamos Mándanos mensajes Mándanos mensajes Ya me dejáis así Ya me impresioné La calentura En modo Oneike Uy Ya llegamos Llegamos Demencia Estudio Es que no lo puedo creer Morita Esta magia Estaba pudiendo Teletransportarnos A las dos Es que ya no aguantaba más Porque la Morita Viene a grabar Su tema aquí Para que probemos De qué estamos hechos ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado? Y que la intensidad Me mata la ansiedad Solo tengo miedo Aquí llego la Morita Sin freno Que la intensidad No te la voy a negar A las cinco hay que empezar Ya me mata la ansiedad En la radio En la radio va a sonar Y el rey El aburrimiento para remedio El aburrimiento para la Oye acá llegó un mensaje A ver qué dice por ahí Dice Evie Queen Una grande del género femenino De la música Mostrando Mostrando De hace años En sus canciones El empoderamiento femenino Que tanto nos ha costado Sin duda Una diva Que nos pasa No pasa de moda Arriba mujeres Saludos chicas Y a todos en la radio Ey saludos Gracias Qué lindo mensaje Viste o no Es que ella es Ella es Ella es Y seguirá siendo La cuina del reggaetón Y ojo Sí 51 años Y todavía sigue siendo Pero Estupenda Conocidísima Me he dado cuenta Que hay ciertos cantantes Que ya después de los 50 Empiezan a A decaer Pero ella simplemente Cada vez va creciendo Más profesionalmente Porque si bien El reggaetón No es para todos No a toda la gente le gusta Pero ella tiene una trayectoria Increíble Así que se agradece Estamos hablando de que Imagínate que en el 96 Fue su primera canción Como solista Y ya había tenido un grupo antes Estamos hablando que A los 22 años Se fue para Estados Unidos Súper joven Sola Sola Empoderada La caballota Que más que ella Podría haberlo hecho así Pero ahora estamos escuchando Una chica Que apoya Definitivamente Bueno Otra cuina Pero de otro estilo musical Estamos escuchando En este momento A nuestra querida Lady Gaga También una de las artistas Que apoya Pero 100% A la comunidad LGTB Más Porque ella sabe Que el amor es amor Y tiene muchas canciones Demasiadas Por lo que yo entiendo Ella nunca ha mostrado Una pareja mujer Así que por lo que entiendo Ella es 100% hetero No sé Nunca le he preguntado La voy a llamar Para preguntarle en todo caso Pero Llamémosla 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 A lo que voy Tenemos contacto Lady Lady Yo creo que ella es hetero Pero apoya 100% Por lo que hablábamos Un poco Morita Cuando yo estaba pequeña Me acuerdo que jugaba En Facebook Un juego de moda Y todo lo que ella Se ponía en algún festival Era tendencia en ese juego Que increíble Lo que pasó con ella Y su moda Ella Rompió Estereotipos físicos De la feminidad Definitivamente Porque arrasó Con otro tipo de ¿Te cachai las botas Que sacó ella? Porque ojo Ella partió con las botas Con terraplén Y con tacos diferentes Y ese hetero O sea Ese traje de carne Lady Gaga está casada En la actualidad A ver Con Michael Polanski Ya Perfecto Hijo del director de cine Roman Polanski Ok Ella es hetero Pero apoya 100% A la comunidad Y además se pone la camiseta Porque no es solo así Nomás O sea Es crear música Hacer Cierta No sé Discurso Donde dice Sabéis que El amor es amor No puede ser Que siga pasando esto Y es por eso Que ella también Hace canciones De diferentes índoles Pero siempre Anunciando que el amor Es amor Una de nuestras cantantes Preferidas En el mes Pride Apoyando a la comunidad ¿Tienes a otro Por ahí en tu mente? Voy a corregir un momento A ver Si está casada Con Michael Polanski Ya está separada Pero no, no No es hijo de Roman Polanski Porque se creen diferente Ah Ese carril Pero yo vi un En Netflix Su vida Bueno, no fue su vida Como una biografía Como un toku reality Y estaba separado Hasta la actualidad Ahí está No, no Lo que pasa es que tiene otro Tuvo otro varío antes Ah, lo mejor era Con Taylor Kinney Mira Que duró hasta el 2016 ¿Sabéis qué? Lo que hablamos un poco Con Evie Quinn Ella fue súper discriminada En un principio Y Lady Gaga también Tengo entendido que No sé Pues ella Su La belleza Es tan relativa Para las personas Pero Claramente decían ¿Sabéis qué? ¿No? Con tu Tipo de cara O con tu No voy a llegar A ningún lado Y ella ¿Con la mía? No Y les cuento otro dato De Lady Gaga Cuéntame El primer esposo Lady Gaga Falleció Mira Se quitó la vida No te lo puedo llegar A creer Ay, qué fuerte Vivir con algo así Fuertísimo Pero su carrera musical Ella no la ha detenido jamás O sea Tengo algún recuerdo De Ella No sé si cambió Yo creo que Puede haber ido Por otra rama O sea Tuvo un concierto Como de Es la época La época Es la época Que también Bueno, yo estaba más pequeña Me acuerdo que estaba en el colegio Y escuchaba su música Y también hubo una revolución O sea Revolucionaria total En todo sentido Hubo una revolución Que ya se empezó a ver la gente Que no se empezó a cubrir Que los del closet Es para la ropa Por si acaso Entonces Ricky Martin También También salió del closet Ahí más tarde Fue como Todo como que hubo Una revolución No, dijimos ya Dejemos de mentir Nos dejemos de decir Que no somos Si somos Para qué vamos a A inventar una realidad Tan heteronormada Cuando en realidad Tenemos que ser libres ¿Sabes qué? Te tengo que contar una infidencia Yo no sé si ¿Has ido alguna vez A una disco gay? Yo sí ¿Sí? Bueno Este En su momento Todas las coreografías Que hacía Lady Gaga Se repetían Todas Todas en la disco Había O sea Igual que Che Bahía Pero con Lady Gaga Los jóvenes Ahí al suelo Haciendo coreografías Increíble O sea Ella llevó La música A otro nivel Porque nos hizo Medio bailar A Che Bahía Pero a su ritmo Gaga es la Madonna De los dos mil Definitivamente Definitivamente Sí Madonna también Hablamos de Madonna Totalmente Hablamos de Madonna Hablamos de Se metió en religión Se metió en política Que no le interesó Nada Estamos hablando También de una actriz Que la mataron Está obvio Que es Marilyn Monroe Que también Ella también rompió Muchos esquemas Claro Como siendo mujer En una época Tan machista Sí Y para que lo sepas Marilyn Monroe También cantaba Linda Sí Cantaba Pero era más Conocía como actriz Que cantante Sí Tuve el placer De escuchar su disco En algún minuto Trabajé en una tienda Vendiendo discos Cuando todavía La gente compraba discos Y apareció ahí Por entremedio El disco de ella Y sé que canta Bien bonito Es la carátula No me recuerdo Cómo era la carátula Pero aparecía entremedio El cumpleaños feliz Como al Mr. President Sí Así Tenía una voz Bastante bonita Ojo Cantaba muy bonito Así que probablemente Ella partió Queriendo llegar allá Por algo grabó Igual su disco Sí Yo creo que sí Sí Yo creo que Una de las cosas Primero Fue el primer desnudo En En la vida En el cine O sea digámoslo En el cine Fue el primer desnudo Y ella se atrevía mucho eso Le gustaba jugar mucho Con la sensualidad Tienes toda la razón Ha sido una construcción Por puras personas valientes Y La música Siempre ha sido como Un lenguaje para poder Decir lo que Decirlo pero sin decirlo O sea te voy a decir Todo lo que quiero Pero te lo voy a decir En una canción Y me lo van a tener que aguantar Y si lo canta todo Chile Ya es problema de ellos No Y fue hermoso Como fue avanzando La sociedad con eso Y sabes quién Yo veo su Veo los capítulos Y veo sus series De RuPaul 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 es el El drag queen Ya Más conocido a nivel mundial Ya Es el papá de De los drag queens De los drag queens Mira ese Me está dando un dato Que yo no conocía Muy bien Oye Velo Es un docu reality Que van Van eliminando Obviamente Iban dejando La mejor drag queen De la temporada Pero Preciosas Divinas Y también se olvidó Mucho Obviamente La mayoría era gay La mayoría Habían trans Y había unos Que eran Heteros Y que amaban Vestirse de mujer Y sus señoras Y sus hijos Amaban ver sus shows Oye que loco eso Al final Antes había que Estar tan como Normalizado Y hetero Normalizado todo Que no podía Y tomar una decisión No Sabéis que quiero Dedicarme a ser drag queen Aunque tengo pareja Y soy hetero No se podía Eso era imposible De hecho Muchos de los De los momentos En los que ellos Se maquillaban Era cuando conversaban Entre ellos Y no había competencia O sea Todos eran iguales Que se estaban maquillando Para la competencia Y ahí es cuando Ellos como se explayaban Y conversaban de su vida Les tocaron papás milicos Papás que Nunca los apoyaron Les tocó irse de la casa Muy tempranedad Les tocó Muchas hermanas mujeres El cual ellos Le robaban la ropa Y en su habitación Encerrado Se vestían Llevándome los tacos De la hermana Y todas esas cosas Y es súper fuerte Escucharlo Porque uno Cuando ve una serie Se mete ahí Como que Te conecta Y con los personajes Los personajes Y escuchar La vida de ellos Es fuerte Porque han tenido Que pasar tantas cosas Porque ellos No eran normales Claro Porque no era Lo convencionalmente normal Pero ¿Sabes qué? La sociedad Ha cambiado Yo creo que Cada vez más Acá en Chile Ha cambiado Muchísimo Hasta el año Hasta el año Mira Imagínense Hasta el año 1999 La sodomía Era un delito Acá en Chile Mira Delito Delito Sí Que tenía sexo anal Que esa es la sodomía Sí Era O sea Cualquier gay Era un delito O sea Te puede ir preso Por eso aquí En nuestro país Exactamente Qué heavy Porque al final Entiendo que todo el miedo De mi familia También era por Esta represión social De que yo pudiese Salir del closet O sea Mi mamá me decía Porfa Intenta no andar de la mano Por la calle Porque no puede Siempre puede haber Algún estúpido Que te diga algo Y yo le decía Ya pero Si no lo visibilizamos ¿Cuándo van a entender Que es normal? Y esa es la batalla Mira hay una pregunta Ya que estamos hablando De este tema Sí por supuesto Yo soy totalmente Pro LGTBIQ más Sí lo sé Pero tengo una duda A ver Porque nosotros como hombres De repente A los hombres que andaban De la mano A los hombres que se besaban Por lo general Era mucho más perseguido Que ver a una mujer De la mano Y que fueran pareja Ya En la calle Claro porque muchas amigas Se llevan de la mano O la mamá con la hija O la hermana con la hermana Era en ese sentido Si tú en ese tiempo Por ejemplo tú me decís Que de chica Tú soy Cachai Lela Como de los 14 Claro Entonces si andáis Por ejemplo Como una pareja A esa edad De las 14 Que le gustaba la popola No Pasaba como viola Pasaba viola Pero yo me acuerdo Que como a esa edad A mí me gritaron Tortillera un montón de veces Andando de la mano Por la calle Y yo así como Y no les tiraste unos panes Me da risa No a mí me daba risa Una vez me gritaron Como sopa y pilla Fue lo más chistoso Porque no era No se acordó Cuál era el concepto Y así como Era sopa y pilla Yo me reí nomás Bueno en verdad Dani Ha sido una construcción social Y hoy en día Ya podemos hablar libremente Y reírnos de esto Porque si hoy en día Me pasa Probablemente yo le digo Oye pasa Hay un montón de leyes Que me respaldan Pero en ese momento No había ni una De hecho nos vemos En las comedias ahora Chilenas Que en todas las comedias Hay gay Hay lesbiana En todos Hay trans Estamos llegando A la inclusión social Y eso es muy bonito Y es por eso que Quiero recordarles Que la marcha Es el 24 El próximo sábado Quiero que toda la gente De la comunidad Salga a la calle Toda la gente Y los amigos también Sí Por supuesto Porque ya vamos a estar So Sí Porque tenemos que salir A gritar a la calle Que somos orgullosos De ser diferentes Porque todos somos diferentes Independiente A qué te gusta O qué no te gusta Si eso no es el punto Y es lo que una vez Yo le dije A un amigo Que era muy homofóbico Y le dije Tú estás criando Tú no sabes Lo que puede pasar Adela Me dijo Desde que me dijiste eso Que me hiciste Y pasa muchas veces Oye No sé por qué Es como que le demandan No es como la maldición Yo creo que es como Abre los ojos Que esto es normal Yo creo que más que eso Es decirte Oye Abramos los ojos Reconozcámonos Que somos diferentes Y que todos nos pueden gustar Cosas diferentes Tengo un artista Que pasa por mi mente Que es Sam Smith Que fue muy cuestionado Este año Porque cambió Su forma de vestir A una forma Mucho más sensual Más expresivo Resaltando más Su dote femenino Porque si bien Toda mujer Tiene algo masculino Y todo hombre Tiene algo femenino Ahora Hay algunas personas Que lo muestran más Y otras que lo muestran menos Algunos se limitan A no sentirlo A no vivirlo Y otros que dicen ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Pero Sam Smith Siempre fue como Ya no sé Pantalón camisa Así Tonito rosado Pero este año Y desde el año pasado Diría yo Dijo ya este año Me pongo corsé ¿Y sabés qué? Fue Por supuesto Toda la gente De la comunidad Aplaudiéndolo Por la valentía Y muchos heterosexuales Homofóbicos Echándolo para abajo Porque no tiene el cuerpo Porque la ropa No es para hombres Porque un montón de cosas Yo creo que es súper importante Que podamos empezar A abrir un poquito La conciencia de la gente Y la gente que está Escuchando este programa También puede comentar Al final La música es algo Que hacen ellos Ellos como artistas Que tienen el talento Por supuesto de cantar Pueden hacer una canción Tú también lo tienes Tú no te atreves Que es distinto Mira puló Me la tiró Tú no te atreves Ya te voy a tirar Una de vuelta Calma Ya Se puso Ya Empieza la tiradera Después en este programa No pero lo que voy Es que No no Lo que quiero decir Es que A través de la música Podemos decir Cómo nos sentimos Y qué otra persona Se puede sentir reflejada No sé Hay canciones Que te hacen sentir No sé Porque está ahí Totalmente Encapsulado En esta persona Que no puede ser Porque la sociedad Porque tu mamá Porque tu abuelo Porque todo eso Y estas canciones También te hacen sentir Identificado Y decir Oye pero Eres enamorado de un hombre A ver Que dice la canción Ah pero está bien Ya pero está todo bien Es difícil Ya pero no importa Entonces creo que Todo este lenguaje Musical que te permite Como abrir la mente Es lo que se valora De la música En todos los ámbitos Como la caballota empoderada Como Mairi Cyrus Que no tiene Que no es Por lo que yo entiendo Tampoco le he conocido Una pareja mujer Pero también tiene Hartas canciones Para la comunidad Es que yo creo que No debería ser Yo No soy lesbiana Soy hetero Pero yo no tengo Por qué juzgar O no ser amiga O que no te guste Sam Smith Porque ocupa a Corset O sea la canción Es igual de buena ¿Me entendí? Es que no va en eso Por ejemplo no sé Cada uno descubre Primero descubres Cómo canta Primero Empiezas a A repetir la canción Segundo Después tú buscas El cantante Si pues tú te volvías A buscar la historia Ya la biografía Y a quién es Está casado Y no voy a decir Ah es gay Ya listo No lo voy a escuchar más No Pero hay gente Que todavía es así Morita Así que Espero que con este programa Los podamos sensibilizar Un poquito Que abran un poquito Sus mentes Que piensen que Las cosas van cambiando Nosotros también Vamos envejeciendo Todos cambiamos Vamos creciendo Morita Sí Por ejemplo Yo veo a las chiquillas Besitos de tres Amigas Ja 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 Y nombre No 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 Pero yo vi en un streaming Que se estaban dando un besito Dos chicos Por una piscola Igual bien Se atrevieron Se atrevieron Se atrevieron No una piscola No Los chicos se atreven Como por cinco piscolas Cada uno Ya les cuesta más Sí les cuesta más Dani ¿Tú te darías un besito Con un hombre? Bueno estás casado Pero si no lo estuvieron Lo que pasa es que yo No tengo ningún drama Porque yo soy actor Y nosotros como actores Nuestro instrumento De trabajo es el cuerpo Así es En la boca No me pasaría nada Obviamente Darle un beso a un hombre Para nada Nada Estaría parte de la actuación Entiendo Ya pero tampoco es como No No quiero hacer este papel De hecho me pasó algo Muy chistoso Y lo tengo grabado Que Estábamos haciendo el streaming Bajamos a darle Alcohol a la gente De regalo De regalo Qué buena disco Empezamos a regalar Y de repente De la nada Me quitan la botella Así O lo que estaba dando Ya Y yo la miro Y me dio el medio Calugazo la mira No Así que si me estás viendo Llámame Porque me gustó Porque me gustó Porque me gustó Bueno Oye sí Ya Y como ella me dijo Sabés que yo pensé Que me iba a pegar Y yo le digo ¿Por qué? Y me dice No porque yo llegué Y te planteé un beso Y yo le dije Sí pero dime el nombre Al menos Sí Va a conocer Que era la cabellera Invítame una piscola Por último Una cosa así O un número Y si hubiera sido un hombre Le pego una pata Ya a ver Si era bonito o no Y si hubiera sido un hombre ¿Qué hubiera hecho? Yo cacho Que igual me decía Que agua que la mina Porque me pilló Después venía Ya Plop Claro Me quedé así Plop Beso para ti Beso para ti amiga Yo sé que me sigues De este papito Oye Es súper importante Porque A ver Ricky ¿Qué te puedo decir? Familia Hemos parental Hijos Claro O sea Vientre de alquiler Es una cosa como bien profunda Para la gente Que no cacha nada Le decís esto Y te Como que quedan con la cabeza Un poco maría Pero la realidad misma Es que Pucha Yo Comprendo que ellos Haciendo dos hombres Claramente La única forma que pueden Es o adoptan O vientre de alquiler Y la opción es válida Yo me imagino Que debe ser un súper buen papá Panchito Saavedra Panchito Saavedra Claro Alguien que O sea Próximo presidente de nuestro país ¿Qué es lo que te puedo decir? Sería fantástico Después de Matías Toledo Después de Matías Toledo Pero viste que me hacía Wearte en vivo ¿no? Ya Ahí le tiro los calzones Ya Ya Sigamos Sigamos con El capítulo Sigamos con Este capítulo Lo vamos a invitar Yo estaba hablando De Ricky Yo estaba hablando De Ricky Y su familia Homoparental Por favor Yo estoy hablando De presidente Ah sí No Que Saavedra Igual tiene su familia Homoparental A eso voy Revolucionario Se la guardó La tenía acá No No me la pude callar Como era así Ya Lo que quiero decir Con respecto a que Panchito Saavedra Se ganó a la gente Por su carisma Y en verdad Nadie le interesó Cual era su opción sexual Hasta que lo dijo Él estuvo muy retraído Muy metido en el club Hasta que la gente lo amaba Porque no mostró su pareja No lo que pasa es que al principio Bueno Fue gay siempre Claro Pero él trabajaba en Canal 13 Imagínense Cuando el Canal 13 Super conservador Religioso Religioso Entonces él no podía decir Que era gay Porque le iban a echar Al tiro Claro Entonces él guardó Su tendencia Mucho tiempo Hasta que un día dijo Ya que tan Se acabó El clóset para la ropa Exacto Eso me parece fantástico Pero a lo que voy Él se ganó Él con su persona Su risa Todo su ser Se ganó la gente De otra manera Y cuando dijo Que era gay Y que tenía una pareja Y que quería tener una hija Para nadie fue un problema Porque él va a ser amado igual Es una persona Con mucho carisma Y ha hecho un montón De cosas por la sociedad Así que En verdad Le mandamos un saludo A Pancho Savera Me encantaría Traerlo al programa ¿Cómo sería? ¿Te cacháis la risa De los dos de los tres juntos? Oh El mío cuando Ya Pancho Savera Etiquétenlo en este programa Por favor Para que venga A un capítulo De Morita con Miel Un día Nos retó Pancho Savera Pero fue súper simpático Retándonos A ver qué hiciste Igual yo lo encontré Medio desubicado Pero igual Le dije después por interno Lo que pasa es que Cuando Dio a conocer Que había adoptado Una niñita Ya Apareció en todos los medios En todos los medios Apareció él Con la guaguita Todo bonito ¿Qué chai? Y entonces después Él como que se enojó De que En todos los medios Haya salido su hija Ya Como mostrar la carita De su hija Claro Entonces después Nos pidió Amablemente Si podíamos bajar la foto Ya Porque él no había Autorizado esa imagen Y le dije Ok pero Tu foto aparece Hasta en tu canal Aparece en el Loon Nosotros la vamos a bajar Por respeto a lo que Tú nos estás diciendo Entiendo Pero aparece en todos lados Y es de conocimiento público Claro Entonces Y más encima La guaguita Ni siquiera salía La cara Le salía como Él como la guaguita De detrás Ya Ya si le molestó Lo bajamos Pero yo le dije No me parece Claro Es que igual Ya la había mostrado Yo igual vi esa fotito Que me causó Mucha ternura Y probablemente la comenté Porque lo encontré fantástico Andaba Andaba Y eso sí Que no fue solo con nosotros Andaba en todos los medios Escribiendo en Instagram Que bajaran la foto Ya pero para resguardar Su guaguita Igual se entiende Papá luchó un preocupado La carita de su bebé Sí Puede ser También hay gente Que no quiere mostrar Porque hay mucha gente Que le hace mal de ojo A las guaguas Claro Uy que es cierto Por ahí también puede ir la cosa De hecho La Belén Mora Hace muy poco Dijo que su hijo era O su hija era Síndrome de Down Sí Y no la quiso mostrar Al principio Y después de que pasó Lo de Viña y todo Dijo que su hijo Era síndrome de Down Que era por eso Ya claro Solamente no quería Que la juzgan Ya No claro Es que en realidad Yo creo que justamente El mes Pride Es justamente para eso Porque tiene que ver Con la discriminación O sea no tenés por qué Eres diferente Tienes una enfermedad Tienes El pelo de color diferente Estás tatuado Antes los tatuajes También eran súper mal vistos Caneros Eran caneros Claro Uy no Tenía un tatuaje Soy canera Claro Imagínate Con pelo de color Rapá, tatuaje Y fleta No Pero yo me voy a la cárcel No, acá te del país Sí Bueno que si La derecha gana Para el próximo Yo probablemente me voy Bueno y hay una constitución Que está hecha también Por la derecha Así que no vamos a ver Qué va a salir de ese mamarrón Tengo miedo de eso Oye el sábado 24 A las 14 horas Están convocados Todos a la marcha Prime Sí Que se da obviamente Inicio acá en la Alameda A las 14 horas Y recordemos Usted sabe por qué Es el mes Prime Y por qué se conmemora También el LGTBI ¿Por qué tío? ¿Por qué? Cuéntenos su argumento Hay varios hitos que han pasado Y también uno de los hitos Que va a tomar Harta fuerza Este fin de semana Va a ser Exigir una reforma A la ley Samudio Mira Recordar obviamente Este chico que perdió La vida Daniel Que perdió la vida Terrible Terrible Que todavía tiene que ver Al maldito que mató A su hijo En las calles Entonces están pidiendo Y en la marcha Van a haber Actos conmemorativos Para la reforma De la ley Samudio Me parece fantástico Porque Dema Todavía en este año De nuestra vida Estando en el 2023 Todavía siguen Matando a gente Por su opción sexual Por su género Por su color Y es horrible Que siga pasando Así que dejamos Este mensaje Para toda la gente Que está viendo Este programa A través de todas Nuestras redes sociales Recuerden que el amor Es amor Más amor Y menos Odio Menos odio Sí Porque yo creo que El odio Parte de un dolor propio Definitivamente O sea Hay algo que no Tienes resuelto Y por eso te molesta Al otro Porque al final Puede ser que te dé Desinterés Así ya Problema de Todo bien Pero cuando te cae mal Por algo Cuando no tiene nada Que ver contigo Ahí hay algo De por medio Háganse ver Chiquillos Terapéense Para lo homofóbico O porque tiene que Pasarte algo similar Para tu entender Mira en el año Un dato súper triste A ver En el año 2022 Se duplicaron Los crímenes de odio Además de registrarse 1046 Denuncias por homotransfobia No lo puedo creer En el supermercado Te molestan Por entrar de la mano Pero me parece Los guardias Nos siguen a veces Son re tontos Yo no entiendo bien Pero si te digo yo Que la evolución De la sociedad chilena Es re mentirosa Avanza lento Súper lento Y avanza en cierto círculo Ya Porque por ejemplo Yo tengo familiares Que son más viejos Y que no les cambia Y el parecer Y que para ellos Hombre es hombre Mujer es mujer Y no hay una tercera opción Oye te voy a contar algo Antes de que se acabe este programa Cuando ¿No se va a acabar? Cuando yo le pregunté Cuando yo le conté A mi abuelo Mi abuelo De 87 años Más o menos Él habla poco Pero Él siempre anduvo en micro Y él me vio en algún momento Con una chiquilla Pero nunca me dijo Siempre me hacía así Como que A ver Ahí lo voy a hacer en cámara Ojo Yo te vi Yo te vi Y cuando yo llegué Con una polola Directamente así como Mira aquí está mi polola Papá Se la presento Solo se rió Y me dijo Ya sabía Todo Los viejos Los viejos saben Y sabéis que Él no se complicó nada ¿Para qué te voy a decir Todo lo que pasó con mi papá? Ya Pero mi abuelo Lo entendió súper bien Así que no tiene que ver Con la generación Ni con los años Tiene que ver Con el pensamiento Claro Depende de la persona Yo quizás Quizás tú Abu En su momento Sí fue muy Y cuando vio a su nieta Quizás cambió No claramente ¿Puede ser? Insisto Él me habla muy poco Pero él nunca tuvo un problema Es como lo que te toque Por ejemplo No me acuerdo Cuando yo era chico No sé En el colegio Siempre uno molestaba Al niño que era más finito Más gay Más afeminado Siempre lo vellabas ¿Cachai? Claro Que era algo Que te enseñaron Haciendo más Yo era como La defensora De los pobres Ya No me gustaba Que molestaran a la gente Ya O jugábamos todos O no jugábamos ninguno Ya pero a ti Te pasó al revés Como andabas con puro hombre Y andabas ahí Jugando las peleas Y fue discriminada De hecho Para mí Y a mí me hicieron bullying Y yo sufrí de bullying Y mi mamá no lo sabía Y yo se lo conté Un poco más grande Ya Y me tocó Primero Porque era la malta del curso Era la jirafa del curso Ya Ahora todos los buenos Son maltos que yo Oye sí ¿Por qué les gusta Tanto a la gente Discriminada por tanta lecera? ¿Por qué malto? En mis tiempos era eso Después fue porque Era tres cocos Ya Porque andaba con puro hombre Ya Después fue porque Era la más bailarina Ya O sea Era tres cocos Pero era muy bailarina Ya No también es un problema La hueá era guiarme Ya Y yo Como que en un momento Era muy tranqui Yo me desquitaba bailando Yo siempre bailando 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 Con eso se me pasaba la ansiedad Pero llegó un momento En que ya no aguanté más Y ahí con vos iban Y con vos Pero no es la solución No es la solución No es la solución No a la violencia No a la violencia Yo estoy No a la violencia Pero me tocó defenderme En su momento también De las cabronas Que estaban ahí No aceptando No aceptando mi opción En realidad Y no es agradable Saber que De que tenés que vivir Con miedo Yo creo que este capítulo Se lo quiero dedicar A toda esta gente Que tiene miedo ¿Saben qué? Yo sé que Es complejo Que la sociedad Que avanza lento Pero no podemos Seguir viviendo con miedo Tenemos que salir a las calles A gritar Que estas cosas No pueden seguir pasando No pueden seguir golpeándonos Matándonos Cuando tú te escuchas Cuando tú te quieres Y cuando tú te aceptas Tú eres feliz Así es Y por eso que yo me acepté Y soy así Este arcoiris pony Y por eso Vamos a poner una canción De Alberto Plaza ¿Qué? ¡No! 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 No, no, no ¿Sabes por qué? Porque cuando esta canción Queda en YouTube La gente va a ir a escuchar Por Alberto Plaza Y les va a dar una raya Cuando de este programa Así que va a estar ahí ¿Por qué? Porque la gente Que como que es de esta tendencia No, no, no No, no, no No convive Tenemos un problema Con Alberto Plaza Tenemos un problema grave Con este hombre Sí Oye Y como en la pati Que Compre la entrada Mira que tiene Tiene un concierto Y todavía no hay No, no le compre ni una hueva Cámbiame el tema Cámbiame la canción Por favor Oye La canción que habías puesto recién La de Miley Que aparece ahí Arriba de la cosa esta de The Raging Bar Ya Yo tuve el pelo corto Como ella en ese momento Y gracias a eso estudié Gracias a ella Gracias a ella Yo estudié peluquería Porque me lo quemé Para hacerme ese color de pelo Que tenía la maldita Oye Pero que bonito su pelo Gracias a ella Porque yo quería Aparecerme a ella Fue Que me quemé el pelo Y empecé a estudiarlo Mira Así que se lo agradezco A Miley Cyrus Tú que ves este capítulo Cagando la aprendo Aprendo Sí Es que todavía no estudiaba ¿Qué me puede pasar a mí Para aprender? No sé Cada uno tiene Diferente aprendizaje Amiga Pero es que de verdad Ya fue tendencia Con esta canción O sea Fue así como Y yo Y yo juraba que en ese tiempo Ella era lesbiana Porque encima la encontraba guapa Llegó una pregunta para mí Para miel Qué bueno Me soltaba Redoble tamboré Dice Pregúntele a la miel Cómo se veía En el Compañía de María ¿Ya? Ella no sabe Que la ubico Pero iba Un año Más Abajo que ella Yo estuve ahí Primero Y segundo Medio Se veía de todo Lo bueno es que ahora Ha cambiado mucho La sociedad en general La miel llevó Todo lo que es Gay a ese colegio No creo que no quiero decir algo Es que no sé cuánto tiempo Tengo para decir esto Pero si pudiera ser Mi descargo Mi descargo Dígalo Mi descargo para la educación De este país Porque en ese tiempo No había nada Que guiar a los profesores ¿Qué pensó tu papá En meterte en un colegio de mina? Qué horrible No, pero es que yo Partí desde primero básico Y nadie empezó Que yo iba a llegar A ese punto Mis hermanos También estuvieron ahí A lo que voy Es que Me pasó lo siguiente Yo me encontré Bonita a alguien Para la persona Que preguntó Del compañero María Y a esta persona Yo también le gustaba Pero yo no sabía Que a mí me gustaba la mujer O sea, era mi primera persona Con quien yo Sentía atracción Y no te habían enseñado No, no, nada Nada, nada De hecho no tenía idea Que tenía amigas Que eran parejas Y yo no cachaba nada Cero Cuento corto Le di un beso a esta persona A esta chica Y nos pillaron A los tres días Y la echaron del colegio Que hola pura cagada Oh, lo siento Señores auditores Señores del viernes La cosa es que yo pasé De ser la que La nada de lesbiana A ser la más lesbiana Del colegio Porque se habían llevado A las niñas Y ahí me empezaron A llevar la oferta Bueno, que te puedo decir Ya empecé a facturar Ofertas En un colegio de mujeres Siempre se da eso De que está lleno de lesbiana Ya, pero que yo tenía Harto vida social Fuera del colegio Así que me juntaba Hasta antes de eso Yo tenía pololos Así hombres Yo no hubiese podido Estar con mujeres Ojo que yo quiero decir algo Yo Tengo una relación Con una mujer Me gustan las mujeres Pero no digo Que no me gusten los hombres No me gusta psicológicamente Pero claramente Tengo una hija Y la hice Ah, pero si es por eso Me vuelvo a limpiar Ah, claro Tampoco me gusta La psicología del hombre No sé yo No sé qué decir Yo a eso Es decisión de cada uno A lo que voy Es que en este colegio Como pasó En ese momento Hace harto año atrás Pues yo salí así Salí en el 2008 Hace mucho tiempo Del colegio Pero sí Las inspectoras Te perseguían Acoso Las que no les gustaba La guía Se ponían en contra tuyo Pero eso es normal Muchísima discriminación Pero a otro nivel O sea Hacían una reunión De profesiones Para puro hablar De la lesbianas Mira, yo el otro día Tuve que ir a buscar A mi prima A retirarla Al colegio Aló, cami Oye, debo retirarme Ya, listo, voy Y era un ex colegio mío Ya Y fuimos Y todos los inspectores Hola, amorita Yo no pensé Que me querían tanto Ya Desde que me fui No me quieren Desde que me fui Me empezaron a querer Y la cosa es que me empezó Yo empecé a conversar Con los inspectores Y todo Me decía Si la generación de ustedes Fue caótica Caóticamente Imagínate esta Imagínate la de ahora Nosotros crecimos Y estamos aprendiendo Pero nosotros crecimos Con alma revolucionaria Porque siempre fuimos Rompiendo esquemas Ahora me acordé una cosa Ya que estábamos hablando De colegio de mujeres ¿Cierto? Colegio de mujeres 100% mujeres Yo desde chico Obviamente hago teatro Estuve en la academia de teatro Y siempre los colegios Se juntaban a hacer ¿Hacer ejes? A hacer ejes A hacer regionales de teatro Entonces el que ganaba Iba al nacional de teatro Y así Sí, como en danza Junta de colegio Claro Entonces me acuerdo Que yo soy de Antofagasta Entonces estaba ahí En el liceo de Andrés Abel Saludos a todos mis amigos En el liceo de Andrés Abel Saludos a Antofagasta Y el liceo de niña Que también era un liceo municipal Era de niña ¿Cachoy? Y íbamos a competir Y me acuerdo que Hicimos un regional en Mejillones ¿Ya? Entonces imagínate Tuviste que viajar Mi colegio era mixto Así que obviamente En mi delegación Había mujeres Hombre Y la de ellas Eran puras chiquillas ¿Ya? ¿Ya bacán? Muy guapas ¿Ya? ¿Ya? Y había una Que era la protagonista De la obra anterior Y yo era el protagonista De la obra de mi colegio Mira Y me gustaba esa chiquilla Ya le echaste lo que ¿Qué sabía lo que vaya a decir? Que afuera te están esperando No, por cierto Esto ya prescribió Pues ya prescribió Si pasó hace 30 años Prescribió No me cerrí el ojo tío Esto prescribió Entonces mirá A mí me gustaba mucho Esa niña Todo el asunto Y de hecho yo la había visto En otros encuentros Todo el asunto Ya la había echado el ojo Y tenía una buena onda Y conversábamos Y como éramos los protagonistas De diferente Éramos como los antagonistas Entonces conversábamos calita Y dije Ah, la tengo lista La tengo lista Y en la noche Hacía sus carretes Con todas las delegaciones Ah, no Y esos carretes de colegio Ay, ay, ay Ay, ay Tirando aquí Todas las cuestiones Y de repente No me acuerdo Ahí Para ingrupir A la niña Y la niña me dice Oye, ¿te puedo decir una cosa? ¿Sí? Oye, ¿cómo se llama Tu compañera La niñesta? ¿La Claudia? Ay, es que me gusta La Claudia Está entera rica la Claudia Y yo qué pa' la cagaste El corazón O sea, no está ni ahí Que la niña fuera lesbiana Ya No, no, claro Es porque me cagó Porque yo me gustaba ¿Cachai? Y yo le dije Puta la wea ¿Qué pasó? Lo que iba a hacer Es que yo te quería Conumir a ti Puta, soy re buena onda Va acá Y todo Pero a mí me gustan Las menas Ay, qué lindo Ya igual bien Bien Te la jugaste O sea, no te picaste No No O sea Que sea pica Si estaba todo listo Y ya El corazón roto Me cagué la risa Y me di un poquito de rabia Dije Puta, la wea Perdí todo el tiempo Invertido en todo el carrete Ya, igual como amigo Y toda la wea Bacán ¿Cachai? Pero me dijo No, pero igual mira Hay como dos niñas De acá de la delegación Que andan detrás tuyo Ya, ya Bueno, me conformo con dos Saludos para la payasa Que siempre me acuerdo Ah, ya saludos para la payasa Saludos a la payasa De hecho a mi señora Una vez le conté La historia de la payasa Qué buena anécdota Qué buena anécdota A mí me pasó una vez Que me presentaron a un amigo Y yo buena onda con el amigo Y después yo pensé Que también había onda con el amigo Y no, era totalmente gay el amigo No, qué ver Era súper amiga Así que fue muy amiga Amigas, primas Todas esas que Que salen desde el corazón Oye Dani Bueno, como te decía Al final En los colegios Se dio Antiguamente Porque hoy en día Tienen que hacer cambios Porque ya están jodidos O sea, ya en el colegio Está incerto Los cabros son Más libres que nosotros Tienen menos miedo Nosotros en ese minuto Estábamos cagados Es verdad Teníamos susto De que Te andaban persiguiendo Que te iban a echar Que te iban a expulsar De hecho Me echaron el último mes De clases de cuarto medio Sí Funa para ese colegio Ya me lo voy a afanar En cualquier momento Oye, se pasó No lo puedo creer Lo consiguieron Bueno, afortunadamente Tenía un buen fanclave En el colegio Y se tomaron ahí Las alas y todo Para que me dejaran graduarme Y lo logré Y cuando salí Dije Salí Eso Así que Gracias por la pregunta Amiguita Que se conectó Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos De nuevo Nos vamos Nos vamos Ya Bueno Así que comiencen a despedir El programa de hoy Que mañana va a estar La repetición A las trece horas A las una de la tarde A las una de la tarde A las trece ¿Quién inventó esa A las trece, catorce, quince Pero como para que la gente No se confunda Morita Esto es mundial ¿Me gustan las trece? ¿Cómo no te lo vas a aprender todavía? No, si yo me lo aprendo Menos mal que la revivimos a la once Entonces Empezamos con eso Pero a las trece también Las trece, trece Las trece, trece Igual A las trece también puede ser Oiga Queremos entonces agradecer A toda la gente que se conectó En este programa Desde el mes de junio Y yo voy a dejarlo Maríados con lo Pride Con todo lo gay gratis Sí Todo el mes Gay y gratis Porque vamos a darlo Todo este mes Porque se nos viene Una buena marcha Así que preparen motores Chiquillos De los que nos quieren acompañar Porque vamos Que vamos 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 Y vamos a llevar Regalitos de una marca Que nos va a acompañar No Si los Bananas Van con nosotras Ah, me encanta esta marca Pero no tengo con quien ocuparla ¿Qué te puedo decir? Los Bananas van a dejar Unos regalitos Para toda la gente de la marcha Así que Agradecemos por su Por su sintonía Por su cuesta Yo soy como la mascota De ustedes ¿Te han dado cuenta? Tú eres Sí Sí, soy la mascota Eres nuestra Titi Nuestra Titi querida Pero siempre tiene que haber Una Titi en el grupo Y eres tú Así que te lo agradezco Por existir Morita Así que bueno Morito Morito, verdad Muy bien Morito Ah no, si cambiaste Ahora dice Morita Ahí con miel Bueno, agradecemos por supuesto La sintonía Recuerde que nuestro programa Es todos los jueves A las 17 horas Y la repetición Es el viernes A las 1 de la tarde Ahora, si usted quiere Que nosotros tengamos Otro programa De otro tipo de contenido Con otro tipo de cosas Háblele a mi jefecito Bueno, en la Whatsapp Dejen la caga en el Whatsapp Si usted quiere ser Nuestro auspiciador Como nuestro Espérate que no nos podemos ser Ir sin saludar A nuestros auspiciadores O sea O sea O sea O sea Quiero decir Sí A nuestros queridos Demencia Estudio Muchas gracias A nuestro querido Fit Demencia Estudio Oye Que se van a Nueva York Pronto A New York El julio creo Nos abandonan Si tú eres artista urbano O músico en general Y quieres ir a grabar Tu canción A un estudio Otro nivel Tu música ¿Dónde puede hacerlo? En Puente Alto Los puedes ubicar Y en el Instagram oficial De Arroa Demencia Estudio Los chiquillos tienen pista Te pueden ayudar a hacer Las letras Masterización Tienen todo Para que tu tema Suene maravilloso Y que podemos despedirnos Justamente con su canción Que está sonando Muy muy fuerte Creo que están llegando A las 50 acá Estas canciones De Lila Limón Con el Flixi Fly Creo que es el nombre Flixi Fly Se llama Mala Fama Mala Fama Mala Fama Está muy buena Acá suena esta música Yo tengo mala fama Pero soy buena Mala Fama Yo tengo mala fama Pero soy buena persona Pero tengo mala fama La gente me tiene que conocer Para saber que no soy tan mala Pero bueno No es la mala de la película No Nos despedimos con esta canción Entonces Lila Limón Y Flixi Fly Con Mala Fama En Radio Hoy Esto ha sido todo Morita Con Miel Nos vemos Y solo Y solo